Bueno, pues veo que esta persona está un poco recelosa consigo mismo, un poco como podemos decir con muchos miedos y esos miedos vienen a raíz de que... Aquí estoy viendo una situación de un ego. Estoy viendo una situación de no te acerques que te como, ¿no? Como... Es que es una situación bastante... ¿ves? Es un bloqueo que tiene esta persona en cuanto a lo que es la integración de lo masculino y de lo femenino. Intenta hacerse el fuerte e intenta dar una apariencia externa, pero realmente, internamente, no está mostrando la cara realmente como es. Entonces, ¿qué es lo que le ocurre? Pues aquí le está diciendo el colgado que es tiempo de que deje ese ego de lado y de ser tan terrenal. Tiene muchos miedos y se agarra fuertemente a una circunstancia de vida actual y le cuesta tantísimo, tantísimo, tantísimo el poder decir No lo suelto, ¿no? Es ahí un apego brutal que tiene esta persona a la materia Y esto le crea un bloqueo personal Esto es inconscientemente porque es como una energía, una fuerza que tiene en su interior, pero no real Porque en realidad lo que aquí nos está mostrando es una... ¿cómo diría? Una circunstancia de que no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido realmente Está muy apegado o apegada a la materia, desde luego Esto le proporciona ese bloqueo Y a gusto Podemos decir que todas las personas con quien se rodea Es una energía inamovible En la que esa... Ese paternal o maternal que tiene Es como que esto que tengo es mío Esto que tengo me sirve Para esta persona es un orgullo Lo que está haciendo en este momento en las personas de su entorno Porque además las personas de su entorno también tienen un apego brutal hacia él o hacia ella Es una persona que está vigilante, pendiente Al mismo tiempo está pendiente de ti Pero te voy a decir una cosa Esta energía con tanto ego Esto es una persona que hay en su entorno Que le tiene totalmente dominado o dominada Para que críe a los que tiene en su entorno Por lo tanto Es un bloqueo que le tiene en el tema económico Brutal O sea, aquí hay una abducción de una situación karmática que está viviendo A nivel económico A nivel materia Es como, mira, voy a ponerte un ejemplo Lo que estoy viendo Un hombre y una mujer Y la mujer o el hombre Tiene que estar cuidando a los niños De la casa De todas las cosas Y así es de la forma que recibe sustento Es totalmente consciente Porque al mismo tiempo está pendiente de ti Y también sabe de la perfección que no quiere perderte Por lo tanto A esta persona Lo que le tiene es un poco de tirria De decir ¿Qué rabia me das? Que me tengas que tener enganchado o enganchada Por esta situación Y ya puede ser por materia O puede ser a nivel niños Empresa En temas que han construido juntos Lo que sea Aquí hay una amenaza Con total claridad De que si no haces lo que quiero Te fastidio Así, tal cual Al mismo tiempo Pendiente de ti Espiándote Queriendo hablar contigo Efectivamente Esto que está viviendo esta persona Es un martirio Está totalmente Encajado o encajada En esa circunstancia Que Vamos Siendo totalmente Víctima De esa condición Que le está poniendo Esta situación karmática Es que vamos Es evidente Y al mismo tiempo Complicado Porque tú date cuenta Si no haces lo que te digo Te fastidio Y esta persona Se siente con carencia La persona de tu interés Se siente con una carencia O sea Le tiene el punto pillado totalmente Pero totalmente Porque si no hace lo que quiere Ahí va a perder algo Que complicado ¿Verdad? Que complicado Cuando ese algo Al cual está totalmente Apegado O apegada Que es materia Sea la que sea No importa El tomar una decisión En tomar una decisión Estamos hablando De perder ¿No? Y por supuesto Veo que La persona Tu persona especial No está dispuesta A perder nada Ahora en este momento En sus manos está Continuar En esa energía Siendo víctima De esa persona O liberarse Porque evidentemente Esa persona Le está creando Un bloqueo A la persona De tu interés Para que no avance Bueno Ahí está El hierofante Y el mago Y el hierofante Vete al espíritu Deja la materia O sea En tus manos Está En tus manos Está Tendrás que Hacer grande El espíritu La vida al final Es un juego De ti depende Entonces aquí Hay que profundizar ¿Qué tiene que profundizar? Si quiere estar Con ese bloqueo Con ese chantaje emocional O quiere avanzar Hacia la relación Y la conexión Que tiene contigo Es decir Le tiene agarrado O agarrada De donde más le duele Es normal Que al final Es como Intenta Autoconvencerse A sí mismo De Del engaño Que tiene Tú date cuenta Es que Estoy alucinando Porque Esta energía Le hace incluso Dudar de la conexión Que tiene contigo Y en un momento dado Decir Mira Pues voy a olvidar esto Ya se pasará Me voy a quedar En esta situación Que es Donde No quiero perder Y Ya se pasará Esto Voy a dejarlo estar Pero es que Como verás Es que Le está dando Donde más le duele Y donde más le duele Es una carencia A la que está viendo Que Evidentemente Quiere más No quiere menos Bueno Aquí Veo Que Se está Contemplando La posibilidad De hacer Un cambio Y decir Mira Esto se acabó Progresar Hacia otro lugar Porque se está Viendo con mucha Claridad Lo que Hay en la mente De la persona De tu interés Y precisamente No es Esta persona Que le tiene Totalmente Enganchado O enganchada Es Progresar Consigo mismo Ajustar Su propia vida Y buscar Otra dirección En donde pueda Encontrar ese Equilibrio Que están Buscando Lo que viene A pensar Es Si tengo Que Tener algo En esta vida Lo tengo que tener Por mí mismo No porque Lo que me puedan Dar los demás Porque al final Estoy recibiendo Carencia De esa persona Pudiendo recibir Más Solo mirar Por sí mismo Y esto al final Es como que Ya veremos Qué pasa A nivel Incluso de niños O de materia La que sea No importa Ya ajustaré Cuentas Ya veré Lo que tengo Que hacer Pero es tiempo De ello No de Continuar En este juego De esta karmática Por eso Es como que Está haciendo Trabajo doble Para que Ganase Un reconocimiento Que no es Reconocimiento Un trabajo Para que no tenga Tiempo Para hacer Otras cosas Más que Lo que le piden Estar al servicio De los demás Y es como Una carga emocional Que está llevando Que dice Mira Esto lo tengo Que soltar Porque es que Ya no lo está Haciendo a gusto Es como que Va renegando Todo el tiempo De que siempre Le toca hacer A él o a ella Todo Y para nada Que los demás No hacen nada Que por qué no Los demás También pueden hacer Entonces aquí veo Incluso una situación De juicio Asistir a un juzgado En donde Un juez Va a dictaminar En realidad A cómo se parte Eso Que ahí se está Renegando Bueno Que se está Con mal humor De que siempre De que siempre Tiene que hacerlo Todo Entonces ahí Es un juez El que va a estar Diciendo El trabajo Que le toca A cada uno Desde luego Intenta ser Muy prudente Y tomar Prefiere estar Solo Sola No sea Que le puedan Hacer cualquier Daño Desde luego Y tú Date cuenta Una cosa Es muy Muy relativo ¿No? Porque Aquí tiene que Ver mucho Con el tema Laboral Con el tema De las emociones Y al mismo Tiempo A ti En todo Lo que es La lectura En el único Lugar que estás Es en este Es decir La energía De esta persona Es una lucha Que tiene Porque está Haciéndolo todo Él o ella Los demás No hacen nada Aquí hay una Circunstancia Egoica total En la que se juega Con las emociones Pero también hay una gran oportunidad Una gran oportunidad De decir Vale Aquí lo único Que estoy sintiendo Es carencia Es hora de madurar Aquí nadie me ha dado nada Es hora de hacer Un nuevo trabajo Una nueva casa Una nueva vida Dejar que crezca esto Esta semilla Que fue plantada Porque además Es lo que amo Mirar por mí mismo Y ya está Es decir Esta persona Va a salir De esta situación Agonizante Mirando por sí mismo Y si tiene que cambiar De trabajo Tiene que cambiar De casa Tiene que hacer Lo que sea Aquí estáis vosotros Esta persona Está ya harta O harto De tener que hacerlo todo Y además Hay un chantaje Emocional Que le bloquea Totalmente Pero bueno Finalmente Dice Mira ahí Ahí os quedáis Porque me hacéis dudar Hasta de mí mismo Y me voy Sobre todo Lo más importante Que veo aquí Es el estar Integrando El masculino Lo femenino Lo femenino Es decir Voy a mirar Por mí mismo Y esto Que hay en mí En mi interior Voy a dejarlo crecer Es fuerte Esto que están diciendo Porque cuando Una persona Tiene dentro En su interior Una sensación De cuál es De cuál es su propia vida De cuál es su propio camino Es como Aquí hay un despertar En el que alguien Está diciendo Vale Aquí tengo una gran oportunidad En este momento Ahí se plantó Una semilla Hay que darle forma Y voy a mirar Por mí Porque al final Es la vida De uno mismo Aquí termina El apego Porque no tiene Ningún tipo de sentido Esta situación Ningún sentido En sus manos Está soltar Ajustar cuentas Y soltar Esta situación Y decir Tengo una vida Ahí hay algo Esperando para mí Voy a mirar Por mí Y voy a Crecer A formarme A crecer Como persona A crecer El espíritu Y esto al final Es una gran bendición Porque se está dando La vuelta A una energía En donde No tardando mucho Habrá un antes Y un después Y además De éxito Porque tenemos Tres Ases Encima de la mesa Vamos a ver De igual modo Hacia dónde Van Estas energías Hacia dónde Van Estas energías Hacia dónde Van Estas energías Pues no Es arriesgado De acuerdo Pero al final Que no arriesga No gana Porque ahí hay un bloqueo Hay muchos obstáculos Y es al final Arriesgarse Arriesgarse A que A lo que hay en la mente En el propósito De uno mismo A esa energía De ese De De hacer crecer Esa semilla De darle vida Y de mirar Por uno mismo Puede salir bien O no puede salir bien Porque En el tarot Hemos visto Que lo que hagas Va a ser de éxito Lo que haga esta persona Igualmente Pero Al mismo tiempo En la mente Vamos a ver La mente Siempre te hace Tener dudas Entonces Es como decir Mira Me la juego A la de toda O a todo O nada ¿Cierto? Voy a dejarme llevar Por mi intuición Me tengo que arriesgar A lo mejor Me equivoco Pero Tengo que hacerlo Que me arriesgo Y pierdo Pues mira Lo siento Será un aprendizaje Pero también Si no me arriesgo Ya sé lo que pasa Y si me arriesgo Y me equivoco Pues mira Me he equivocado ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Es que además Es por justicia divina Además es por justicia divina Porque aquí hay una energía Muy tóxica Una energía muy densa Aquí al final Hay un apego brutal A la materia Por miedo a perder En cuanto en esa situación Ya se está perdiendo Ahí está la estrella Ahí están los guías Guiándole totalmente Hacia el espíritu Pero ya mismo Ya mismo Y que tenga valentía Para Y que sea valiente Y con fuerza Y con disciplina Y decir Venga voy a avanzar Hacia adelante Pero ya mismo Voy a enfrentar A lo que haga falta Entonces aquí Que es justicia divina Porque tiene que ir Hacia el espíritu Es lo que hay Y cuando una persona Está siguiendo Todo el tiempo Al espíritu No se va a equivocar Porque esta persona Está Bueno Si una persona Que diferencia Lo que es la materia A lo que es el espíritu Y si hacia donde vas Es hacia el espíritu Nunca te puedes equivocar Porque además Porque además está siendo Totalmente guiado A dejar morir la materia Vamos Una muerte y una resurrección Estando en vida Para poder sacar La propia esencia Entonces la materia Desaparece El espíritu El espíritu El espíritu le lleva Está totalmente guiado Por sus ayudantes Sus espíritus ayudantes A que se ajuste A sí mismo Y venga Pues hacia allá Me estás llevando Además está teniendo Mucha Está teniendo Mucha valentía Porque estoy viendo Que a pesar De los miedos Que tiene De lo que puede perder Va hacia adelante Va hacia adelante Pero siente una energía Muy dulce Muy suave ¿Por qué? Porque no destruye nada No está destruyendo Se está Desapegando Entonces cuando tú No destruyes Que simplemente Te desapegas Ahí entra el ajuste Contigo mismo Como por arte de magia Ahí está el progreso Totalmente guiado Hacia ese espíritu Y a progresar A tallarse Uno mismo A integrar Lo masculino Con lo femenino Por lo tanto ¿Qué pintas tú aquí En este momento? Pues muy fácil Que esta persona Lo que nos están diciendo Es que está Siendo Guiada Hacia ti Y como sabemos Que yendo Hacia ti Tiene que ser Mediante El espíritu Como muy inteligentes Y muy sabios Son nuestros Ayudantes Asistentes Pues entonces Sin darse cuenta Está yendo A la misma gloria ¿Por qué? Porque no hay maldad Porque solo hay un desapego De la materia Y cuando tú te vas Desapegando Vas avanzando Sin darte cuenta Y sin destruir nada Progresando Hacia esta unión A integrar Ese masculino Y ese femenino Por lo tanto Tú fíjate El ocho de copas Sí, vale Está todo bien Lo que tú digas De acuerdo Me voy a hacer mis cosas Ah, ¿dónde vas? Lo siento Ahora no puedo quedarme Pero es que necesito Que hagas esto Lo siento Porque tengo cosas Que hacer Y ahí empieza La realidad Ese desapego ¿Por qué? Vale, muy bonito Todo lo que tú me estás diciendo Muy bonito Pero Voy a mirar por mí Como verás Muchas copas Todo muy bonito Pero voy a mirar por mí Y se va a hacer sus cosas Es un riesgo Vale Es un riesgo Pero hay uno de los caminos Que pesa más que el otro Y ahí llega el momento De tomar decisiones Además por justicia divina Porque ahí había un bloqueo Y la única forma Para quitar ese bloqueo Es que uno Cambie Ahí está Ese viaje Hacia el espíritu Por justicia divina Que como no se está viendo el camino Pues es normal Que se tenga un poco de miedo Porque es normal Cuando no conoces A dónde vas Pero También hay seguridad Seguridad De Pues de uno mismo De decir Es que tampoco Al final no necesito Nada de nadie Porque lo que tengo Tengo más que suficiente Es decir Si quieren venir A hablar conmigo Que vengan Y si tengo que ayudar A que tenga que ayudar Es ayudar Pero aquí ya estoy Viendo una circunstancia En la que Ya no es lo mismo Porque se está esperando Algo a cambio Y es que así es el amor Vamos a ver Si Vienes todo el tiempo Detrás de mí Para que te dé cosas Llega un momento En que se crea Una dependencia ¿No? Entonces una persona Termina Cargándose Porque por amor Esto es una creencia Totalmente Que nos han contado En que Tienes que estar Al servicio De todo el mundo Y esto Puede ser Una espada De doble filo Cuidado Porque el estar Al servicio De todo el mundo También Está Entra en juego La ley de dar Y recibir Si estás todo el rato Dando Y al final Te crean una dependencia Y un apego Y un personaje Que tú eres siempre El que tiene que estar Eres como una cantera Sin fin Eres un pozo sin fin Que siempre está dando 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 Llega un momento Que dice Vale Te doy Pero con algo a cambio Y ahí ya es cuando Todo el mundo Que cansado estoy No tengo ganas Vale Mejor que no me des Tú date cuenta Antes Con aquel Con aquel Rey de bastos Como estaban todos Ahí zarandeando Y aquí ya Como tienen que poner De su parte Ya nadie le interesa Eso es el amor El amor es dar Pero también es recibir Porque de lo contrario No es amor Entonces hay que ir Con mucho cuidado Con las cosas De estar al servicio Porque al servicio Está todo el mundo No solo unos Para otros Mientras que unos disfrutan Los otros Se esclavizan Cambian las cosas Ahí está El lobo Muy bien Porque Con total claridad Nos dice Aquí hay una liberación Total Total Porque al final Todo está en la mente De uno mismo Porque el amor O te puede doler Te puede hacer daño O te puede guiar Para que no te caigas Para que no te hagas daño Ahí es donde llega la realización El ponerse por encima De las circunstancias Es un gran trabajo Que está haciendo esta persona Muchos de vosotros También os veréis reflejados En esta situación No solo la persona De vuestro interés Pero al final La conexión que tenéis ambos Os lleva hacia el mismo lugar O sea Por lo que quiero decir Que los dos De una forma u otra Estáis trabajando lo mismo Porque sois una misma energía Porque estáis totalmente conectados Por cuatro puntos En vuestros cuerpos energéticos Con una malla en el centro Es decir Lo que hace uno Hace el otro Y viceversa De diferente forma Pero si coges las dos historias Y las pones una encima de la otra Ves que todo cuadra Por lo tanto Tanto sirve para ti Como una guía Como un oráculo Que te dice Cómo está Y hacia dónde va O como Para que sepas El camino Que está trazado Porque está siendo Totalmente guiado O guiada por el espíritu Hacia esa liberación Por lo tanto Llega el momento En lo que parecía Un riesgo Nos ponemos por encima De las circunstancias Y pues bueno Pues avanza Sin miedo Sin miedo Y además Es una energía rápida Muy bien Porque ahí llega Una liberación Una realización personal Una seguridad Consigo mismo Un progreso Hacia ese espíritu Hacia esa integración De lo masculino Y lo femenino Porque al final Son vuestras propias Energías No esa integración De esa energía Porque somos energía Ya sabéis ¿No? Con mente Pero hijos de la tierra Nacemos Crecemos Nos reproducimos Nos morimos Y así todo un ciclo Y esta conexión Pues es una conexión Que lleva Hacia ese trabajo Vale Ahora me voy a ir Al Casanova Y vamos a ver Si hay algo más Que tengamos que saber Si hay algo Que tengamos que saber Y no estamos viendo Hay algo Que tengamos que saber Y no estamos viendo Hay algo Que tengamos que saber Y no estamos viendo Hay algo que tengamos que saber Y no estamos viendo Hay algo que tengamos que saber Y no estamos viendo Esto es una guerra de egos Desde luego Desde luego que es una guerra de egos Una guerra de egos Lo que se está haciendo Es cortar con ello Además con total confianza De encontrar un equilibrio ¿No? Porque al final La vida es un juego La vida Qué bonito Qué mensaje Ay, gracias Mira Dice La vida es un juego Y tienes que saber jugarla No te tomes No te tomes la vida en serio No te tomes la vida en serio No tengas miedo a avanzar Rompe con todo Lo que tengas que romper Habla lo que tengas que hablar Empieza de nuevo Las veces que tengas que empezar Y ahí veo una situación De cuáles son los mejores pasos Que puedes llevar ¿Cuáles son los mejores pasos? Pues evidentemente Los pasos hacia la luz Y ahí se está haciendo Una invitación De ir hacia esa luz Me encanta Me encanta Dejar morir lo que no vale Por amor propio Por amor propio Elevar el nivel de conciencia Enfrentar el dolor Los miedos ¿Quién soy? Hacer sacrificios Si hay que hacer sacrificios Pero confiar en uno mismo No romper nada Porque no hay que romper nada Hay que ser feliz Disfrutar de la vida De este juego Tomar los riesgos Que tengas que tomar Pero siempre seguir Esas energías Bueno Aquí ya me está diciendo Que en este momento Por tu parte Estás divino ¿Estás divino o divina? Divino o divina De la muerte Dice Nunca mejor dicho Pero siempre sabemos Que es metafóricamente Cuando decimos Dejar morir el cuerpo Para hacer crecer el espíritu Es metafóricamente Es en una vida Dejas Dejas morir Un aspecto de ti Que no te corresponde Que se ha criado Por las circunstancias De la vida O viene a saber O viene a saber De qué antepasado Y estás Intentando Completar Lo que él no pudo Completar Y tú estás En esa fase ¿No? De divina De la muerte O sea Ya dejando Volviendo a nacer Y esta persona Pues está En una circunstancia De entrega A decir Pues bueno Pues esto es lo que tengo Y que es lo que tengo Mucho amor Y lo estoy pasando mal Porque al final Tú has estado Has sido Mucho más valiente Que él O que ella Y al final Es Como vuelve a decir ¿No? Muy bien La preocupación Y los nervios De todo lo que pueda Estar perdiendo ¿No? Que además Dice que a ti Ya también te gusta Que te lo hagan Todo hecho Me está diciendo Esto es una queja Que tiene ¿Por qué? Porque te gusta Que te lo hagan Ahora que te lo den Todo hecho Porque tú ya estás En el espíritu Entonces si tú estás En el espíritu Con una energía De emperatriz Con tu propia paz En un momento De mucha creación Y abundancia Pues que vengan Y que te lo hagan Te lo den Todo hecho Porque Hecho está Entonces no tiene Ningún sentido